qué tal amigos sean bienvenidos a nuestro canal don furbolero en esta ocasión te informaremos todos los datos previos importantes de este duelo en el que chocaran colo-colo versus la unión española el cual se llevará a cabo por la fecha 16 del campeonato chileno 2024 el cual se jugará a las 17 horas con 30 minutos hora de chile y se jugará en el estadio monumental david arellano ubicado en santiago de chile y es aquí donde colocó lo juega sus partidos de local en este campeonato el cual tiene una capacidad de 47 mil 347 espectadores y es aquí donde colocó lo recibirá a la unión española tenemos aquí el historial de enfrentamientos ha habido 36 victorias para colo-colo 10 empates y 20 victorias para la unión española en los últimos cinco enfrentamientos entre estos dos equipos ha habido dos victorias para colo-colo dos victorias para la unión española y un empate que tuvo como marcador 1 a 1 este sería el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos y también tenemos la racha con la que llegan estos dos equipos colo-colo llega de ganar 1 a 0 a santa cruz por la copa chile viene de empatar también por el partido de ida contra de santa cruz 1 1 por la copa chile también viene de ganar 3 a 1 a o'higgins viene de empatar 0 a 0 en un amistoso contra universitario y por el partido de la ira de la copa chile viene de empatar 2-2 contra o'higgins es así como llega a colo-colo este duelo con tres empates y dos victorias la unión española llega a este duelo con dos derrotas dos victorias y un empate viene de ser eliminado de la copa chile en el partido de vuelta cayó goleado 5 a 0 contra magallanes en el partido de ida cayó goleado 3 a 0 contra magallanes también por la copa chile ganó 3 a 1 avanzó también por la copa chile pero luego fue eliminado contra magallanes es así como llega la unión española este duelo con dos derrotas dos victorias y solamente un empate este sería la racha con la que llegaron los dos equipos también tenemos la tabla de posiciones previo a este duelo colocó los ubica en el puesto 5 con 26 puntos a 8 puntos del primer lugar que lo tiene con quien unido mientras que la unión española se ubica en el puesto 7 con 24 puntos a 10 puntos de coquimbo unido es necesario que estos dos equipos ganen para que sigan subiendo posiciones y mantenerse en lo más alto también tenemos la probabilidad de la victoria la probabilidad de que colocó lo ganes de un 42.3 por ciento el empate un 26.6 por ciento y la victoria de la unión española tiene como probabilidad un 31.2 por ciento es así que colo colo es favorito a llevarse los tres puntos en esta ocasión y para finalizar tenemos los resultados posibles se espera que colocó lo note por lo menos un gol en ese duelo de igual forma la unión española la probabilidad de que colocó lo gane por 1 a 0 tiene como porcentaje un 12 por ciento mejor dicho un 11 por ciento el empate 0 a 0 un 7.5 por ciento y la victoria de la unión española tiene como probabilidad en esta ocasión con un marcador de 1 a 0 tiene como probabilidad un 9.1 por ciento y así tenemos los diferentes resultados posibles que se pueden dar con sus respectivos porcentajes esta sería la tabla de resultados posibles y eso sería todo amigos no se olviden de dejar su like suscribirse y activar las notificaciones hasta la próxima amigos y así y y